Íbamos a agarrar otro autobús y me doy cuenta de las personas que están en la parada. Empiezo como a escudriñar, a buscar. Y haciéndome loco, tranquilamente, empecé a jugar con la cámara y me fui a un rostro. Ya revelado, ya hecha la prueba pequeña, yo trabajo con pruebas muy pequeñas, me doy cuenta de que ahí hay un filón terrible. Vivía en un barrio que estaba bastante degradado en Barcelona en aquel momento y toda la gente que quedaba por allí era gente de los 75 a los 95 años. Y con ese entorno se relacionaba Luis, pero le sacaba todo el fruto de recuerdo, de la manera de pensar la realidad. En esa exposición yo inclusive metí una cara de un elefante cortada. La gente veía la foto, se llevaba la mano al rostro como para constatar eso que tenían si eran las arrugas. Comenzando mi trabajo, yo veía en los deterrados, en las procesiones, a las personas con los sirios. Y veía que le caía el esperma, el líquido de las velas, que es caliente y uno se quema. Tiempo después estuve viendo campesinos apoyados a muros de Bahareque. Y me llamó la atención y los tomé. Porque el hombre tiene textura, esa textura es igual a la del campesino, igualita a la textura de la tierra. Él utiliza otra manera para estructurar su discurso. Por ejemplo, en series como las de la trilogía a ras de tierra, la geografía humana y segundo piso, tercera sección, en las cuales utiliza bajo la misma temática, en el caso los pies, los rostros o las manos, situaciones diferentes. Pero al insistir tanto en el mismo tema, eso va aportando sentido, contenido a la idea que le está tratando. Música 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 Empiezo a jugar con una serie de elementos que estoy viendo, el óvalo, empiezo a ver cosas sobre la historia de la fotografía y de repente me encuentro con una foto encima de la otra y me empiezo a encontrar con que las fotos comienzan como a tener un discurso entre ellas mismas. Música Música Entonces los dípticos ya no es un montaje escenográfico como eran los anteriores, que eran montajes envolventes, en los que las personas se veían allí dentro libres de poder pensar lo que quisieran y sobre todo tenían sensaciones. En cambio, en el caso de los dípticos, él lo que hace es una presentación en la que te fuerza a pensar una serie de cosas. Música Luis, cuando asume en relaciones paralelas la integración de dos imágenes fotográficas que muchas veces se contradicen, pero que también se completan, pretende crear un discurso más amplio que en el momento en que él lo está haciendo, en los años 80, es una solución perfectamente contemporánea. Música Entonces la gente, ante esta exposición de los dípticos, que ya hizo en la galería de primer plano, pues ya tenía una actitud diferente y causó escándalo. Música Se consideró que la exposición de Luis Brito tenía un carácter precisamente de fotografía, de denuncia, que estaba anticuado y que entonces no respondía a lo que era la vanguardia fotográfica en aquel momento. Yo creo que en ese sentido, al final de su carrera en Barcelona fue un poco incomprendido, porque después se vieron cosas muy similares a lo que él hacía y ya se vieron como cosas originales, pero él las había dicho antes. Música 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 Música